Jalapaneco El departamento acá en Jalapa Teníamos ya tal vez unos 5 años de no participar O de no tener algún representativo Pero gracias a Dios con el proyecto Que se está trabajando ahora de cosechando Campeones, hemos visto que Los resultados han mejorado Y pienso yo que ese tiene que ser el proceso Que se tiene que trabajar en Jalapa Hacer un centro Regional de captación de atletas Yo sé que en todos los municipios Hay muy buenos atletas y ese es nuestro Objetivo, traerlos acá a Jalapa Que se concentren acá, que vivan acá Es un poquito difícil y complicado Para la gente que no tiene la idea Él es de San Carlos de Salsatate El nombre Carlos Él se llama Carlos Humberto Lorenzo Nájera Él es del Pino Zapotón, de San Carlos de Salsatate Y nosotros lo conocimos a él Acá en una carrera San Silvestre Que organizamos en el mes de diciembre Estamos hablando de esta vez hace 3 años Ya tuvo su primera participación Internacional también en El Salvador Y fue donde nosotros Empezamos a platicar Con la familia de él para ver si le permitían venirse para acá Para Jalapa Y gracias a Dios pues el papá accedió a que se viniera Y nosotros le estamos cubriendo todos sus gastos Y también aprovechamos porque tiene un hermanito Que también tiene las condiciones Y nos lo trajimos también Y ahorita ya los tenemos a ellos dos Estamos a la espera también de que nos confirmen De la Federación Si el hermanito que se llama Mervi También está seleccionado para participar en el Codicader Que se va a desarrollar este año en Honduras En el mes de septiembre Es difícil entenderlo Pero el apoyo para el atletismo es poco o casi nulo Se dice que usted los trajo a vivir a su casa Don Marco para poder Tenerlos en entrenamiento Y darle su estudio también Si, si, la verdad que nosotros pues nos arriesgamos Porque realmente nosotros presentamos este proyecto En algunas instituciones También lo presentamos allá en la Federación Y la Federación pues ya nos ofreció hasta este año Que para el siguiente año nos van a dar el apoyo Vamos a seguir tocando puertas acá en Jalapa Para ver que empresas nos puedan apoyar también Debido a que a pesar de que son pocos atletas Siempre hay gastos en donde ellos tienen pues que cubrir sus necesidades Tanto el estudio, su alimentación, su ropa, sus implementos Verdad que en este caso serían los zapatos, los tenis, los spike Que son los que más se usan Y nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos también con la gente de CDAG Ya que ellos fueron los que nos abrieron el espacio Para que estén viviendo acá en Jalapa Y también a la presidenta de nuestra asociación Verdad, Graciela Orellana Que no nos ha dejado en ningún momento solos Y nosotros pues hemos trabajado todos los días en el complejo En horario de 4 a 6 de la tarde Que es el horario en donde nos pueden ver Ahí trabajando con estos atletas Que ya están viviendo aquí en Jalapa Marco, ya para terminar Confirmemos, dos segundos lugares centroamericanos ¿En qué disciplinas? Sí, este, Carlitos participó en el 10 mil metros planos Estamos hablando que son 25 vueltas a la pista Obtuvo un segundo lugar El único que le ganó fue un panameño En donde prácticamente en el remate De los últimos 200 metros Fueron de donde le ganó Y el día de hoy que participó en el 3 mil metros con obstáculos Para nosotros es una de las pruebas más fuertes que tiene el atletismo Y también obtuvo ahí un segundo lugar En donde quien le ganó pues fue el atleta guatemalteco También de Quetzaltenango Y realmente contentos de verdad Porque fueron los dos guatemaltecos los que subieron al podio Haciendo 1 y 2 para Guatemala ¿Carlos qué? ¿El apellido? Carlos Humberto Lorenzo Nágera Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!